Estamos con Marcelo Bochetti. Marcelo, ¿vos de dónde? De Alicia, provincia de Córdoba, cerquita de Las Varillas. Cuéntame, ¿cómo fue esto? ¿Venías para Marcos Juárez? Estaba yendo para Chañar Ladeado, al representante de la COC. Y bueno, me agarró el tornado, me agarró esta cola de tornado que... Alcancé para el camión y fue una ráfaga de viento, un agua... Y lo sacudió tres veces y en la tercera me lo acostó. ¿Vos tuviste lesiones? No, 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 no es el golpecito nomás. Pero alcancé para el camión, eso es lo importante, que no se arrastró y nada. Lo tumbó sobre la ruta. ¿Tendrá muchos golpes? Y es plástico, plástico. Así que vi el semi, bueno, es todo aluminio, se torció todo. Así que no sé, vamos a ver, cuando llegue el dueño, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué transporta vos? Coca-Cola.